Pues vamos a defendernos de los malos, ya sean virus o gente con no muy buenas intenciones y evitar así que se lleven nuestra información, nuestras contraseñas y con ellas incluso nuestro dinero. Esto hay que evitarlo a toda costa. Por supuesto, por eso es necesario tener herramientas de seguridad como las que están incluidas en Windows Vista. Dentro del centro de seguridad tenemos la primera idea, es el firewall de Windows. El firewall de Windows nos va a ayudar a proteger nuestro equipo. Para ello simplemente podemos directamente aquí activarlo y además podemos incluso bloquear todas las conexiones entrantes. Uno de los virus más dañinos que hubo en el pasado año fue un virus que se llamaba Deco. Es decir, un virus que era muy educado porque cuando llegaba un equipo preguntaba a todos los que había alrededor, hola, estás ahí. Y los ordenadores son tan educados que si escuchan que les preguntan dicen, hola, estoy aquí. Y entonces el virus, paf, se copiaba. Con un firewall activado esa opción nunca habría pasado. Y virus enormemente dañinos que generaron pérdidas por muchos millones de euros, nunca habrían tenido un impacto tal como si hubieran dispuesto de una herramienta como esta. Además de las opciones del firewall de Windows, existe la opción de poder activarlo o desactivarlo. ¿Por qué es esto? Porque puede ser que tengamos otros programas de seguridad adicionales que puedan luchar por el control del acceso. Por eso si hemos adquirido otros programas de terceros fabricantes de control de acceso, podemos activar o desactivar el firewall de Windows. Por defecto, mi recomendación es que dejemos activado el firewall, ya que esos programas de terceros fabricantes han desarrollado tecnología para reconocer que el firewall está activo y no generar ningún tipo de conflictos. Primera defensa, entonces. La segunda defensa viene por Windows Update. Windows Update nos va a permitir instalar las nuevas actualizaciones de forma automática cuando el ordenador esté conectado. Entonces elegimos que se instalen todos los días a partir de un horario en el que tradicionalmente estemos conectados al equipo. Por ejemplo, a las 8 de la tarde. De esta manera, todas las opciones que por defecto los distintos usuarios de Windows y los desarrolladores de seguridad de Microsoft estén generando de una forma automática, sin que yo tenga que hacer nada más que el ordenador esté encendido, se van a descargar y van a proteger y a proteger de nuevo de forma actualizada a mi equipo. Y por último, dentro de las opciones de esas herramientas que disponemos en el centro de seguridad de Windows, está Windows Defender. Este nombre ya, solo escucharlo, da como tranquilidad y seguridad. Windows Defender, aparte, evidentemente, lo que nos recuerda el nombre, es una actualización de herramientas cuyas primeras versiones se lanzaron en la actualización del Service Pack 2 de Windows XP, también conocidos como Microsoft Anti-Spyware. Incluyen distintas herramientas que aglutinan todas estas opciones. Lo primero que nos va a decir Windows Defender es que no nos hemos infectado en el equipo con ningún código tipo espía, con ningún código malintencionado. Además de esto, nos da la opción de poder examinar y dejarlo activo. Y tenemos herramientas para poder definir cómo queremos que se ejecute Windows Defender, poder unirnos a la comunidad Spynet de Microsoft, que nos va a ayudar a identificar nuevas amenazas, y además tenemos la opción de dejar elementos en cuarentena, es decir, programas de software o conjuntos o subprogramas que tenemos la duda de si puedan ser dañinos o no. Pues por defecto los dejamos en cuarentena, es decir, que no se puedan ejecutar. Esto es lo que nos otorga Windows Defender. Bueno, pues habíamos dicho que la seguridad era una de las líneas maestras de Windows Vista. Yo creo que ha quedado claro el porqué.